Vamos con un invitado de lujo, le tenemos que agradecer también mucho. Venimos bien, viene bien el productor armando la pauta. Y eso que no está durmiendo. Y eso que está durmiendo poco, porque arrancó un nuevo éxito. Sí, sí, la mañana de Cancés. Felicitamos a Mimi Espich y todo el equipo de la mañana. Germán negro, ex que fue mío. Que arrancó bien tempranito ahí informando. Y no, no, yo no recuerdo. Y debe cobrar unos mangos de este también, por supuesto. Está en línea Diego Guellar, ex canciller argentino, en varios países. No, embajador. Embajador, bueno, embajador argentino. En China y en Estados Unidos. Poco han tenido esa suerte de conocer el mundo tan bien, siendo diplomáticos. ¿Cómo anda, Guellar? Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Queremos arrancar con un par de imágenes de cómo se han distribuido las vacunas o los laboratorios, cómo han distribuido sus dosis. Para ir luego a un tuit que usted acaba de hacer hace un ratito. Esta es la Sputnik V, cómo se distribuyó en el mundo. Obviamente sale desde Rusia y se distribuyó parte de África, parte de América del Sur y México, ¿no? Nada más. Europa, aquí tocó un par de países de Europa. Europa central, sí. Muy poco, muy poco. Todavía muchos países no la están autorizando a la vacuna, no confían plenamente. Seguimos con el resto de las vacunas que sí están en Argentina, que es, creo que es la Sinopharm. Ahí está, la Sinopharm, que ha llegado acá, poco, poca distribución en el mundo. La Sinopharm, yo pensé que iba a estar un poco más distribuida, pero no. Está... En Argentina, en Colombia, no, Perú es ese. Ese es Perú. Perú y también África y algunos países que rodean a China y Asia y algo también de Europa. Muy poco la Sinopharm. Quiero que se se ha dado cuenta de las vacunas que están llegando aquí a nuestro país. Seguimos con AstraZeneca. Ese es un poco más. Porque está también en la que se distribuye a través del COVAX, de Naciones Unidas. Entonces hay una distribución mayor de vacunas de AstraZeneca. Ya sumó Canadá, ya sumó México, ya Brasil, ya la que recibe, Australia, que ya son países, sobre todo Australia, que ya están en la India. Y Estados Unidos que la está despachando. Bueno, seguimos con las otras dos que no van a llegar. No sé si alguna vez van a llegar a Argentina. Y Sinovac recién hoy la autorizó la OMS. ¿Recién hoy? Recién hoy, también creo que la ministra estaba haciendo gestiones por la Sinovac. Que es la que con dos dosis cubre un 50%, que es la que se aplicó principalmente en Chile y en Brasil y en Uruguay. Seguimos. La que esa sí que no va a llegar nunca, que es la moderna, me parece que no la vamos a ver ni por casualidades, porque solamente está en Europa y está en Canadá y en Estados Unidos y en algunos países de Centroamérica, muy poquito. Ese me parece que nunca va a llegar acá, a excepto que uno viaje. Y cerramos con la vacuna del escándalo, de las dudas. A ver, ¿cuál es la que sigue? ¿Puede ser la que sigue? ¿La monodosis? Otro de los convenios que admitió la ministra que está tratando de cerrar para que llegue. Que es de una sola dosis, que es la que se aplicó Macri. Que es la que se aplicó Macri. Y acá está, Pfizer-BioNTech. Chile, Estados Unidos, México, Canadá, toda Europa, Australia. Y Gellar hoy, acá va a ser hace un ratito, ¿por qué? ¿Qué pasó? El director de fondos COVAX confirmó que la Argentina, la Argentina, el gobierno argentino, no la Argentina como país, les pidió que no enviara vacunas Pfizer dentro de los envíos del paquete COVAX. Y dice Gellar lo siguiente, por si algo faltara, un testimonio decisivo que muestra la negligencia dolosa del gobierno, juicio y condena. El director del fondo COVAX confirmó que el gobierno le pidió que no enviara vacunas de Pfizer a la Argentina. Y tuiteó una nota de Infobay. Tuiteó una nota de Infobay. Bueno, es increíble que, yo no sé si fue un exceso de confianza el gobierno, que cómo puede ser que hay, en la escasez de vacunas que tenemos en el mundo, te dicen, che, te voy a enviar más dosis, y vos digas, no, no se falta, por favor. Y sobre todo de Pfizer, no, te pido que no las envíes. ¿Cómo ha sido eso, Gellar? Mire, esto es muy grave. Es muy grave porque estamos hablando de más de 25.000 personas que han muerto durante este año. No hablemos del año pasado, que no había vacuna. Y que, por lo tanto, todos los países recurrían a distintas formas más selectivas, más estrictas o no, de cuarentena, porque no había remedio. Entonces, obviamente, esto está fuera de toda discusión. Pero ya a partir de enero que empieza la vacunación, el haber omitido lo que teníamos al alcance, 14 millones de dosis directamente ofrecidas por Pfizer. A COVAX, al Fondo de la Organización Mundial de la Salud, decirle específicamente que no queríamos Pfizer. En noviembre mandar 60 millones de dólares adelantados, que era el 60% del costo de 22 millones de unidades que acabamos de recibir las primeras 800.000 de AstraZeneca. ¿Por qué no hemos reclamado muy violentamente que cumpla a AstraZeneca su compromiso y mande la vacuna? Estamos hablando de vida o muerte. No estamos hablando de lomo, tira de asada o cogote. No, no. Estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte. Esto es la responsabilidad central del gobierno. Y lo que estamos viendo es lo que yo llamo negligencia dolosa. Porque todos sabíamos, que estábamos hablando de vida o muerte, que estuvimos un año esperando la posibilidad de la vacuna. Ahora están llegando vacunas, bienvenidas sean cualquiera. Todas finalmente son buenas. Cualquier vacuna es mejor que la nada. Y me alegro que estén llegando. Pero tendrían que haber llegado en enero y febrero. Doctor, disculpe que le insiste con algo que le preguntó Juan. Y vuelvo con algo que usted marca, negligencia. ¿Pero por qué esa negligencia? ¿Qué es la razón que está por detrás? ¿Una cuestión geopolítica? Hoy no hablemos de tontería. Porque hablar de esta altura de ideología, ¿qué importancia tiene? La vacuna china es muy buena. Yo tengo, por edad y me anoté sin ningún vacunatorio VIP, ya las dos dosis de Sinopharm. Bienvenido. O sea, ya pasaron además tres semanas. Así que se supone que estoy inmunizado. Agradezco enormemente haber tenido esa oportunidad. Todavía minoritario, privilegio de viejo. Pero indudablemente ha habido muchísimos argentinos que se han muerto y que no se hubieran muerto, así se hubieran contagiado, se hubieran estado vacunados. Entonces, esto es muy grave. Hoy hubo ya una presentación ante la Justicia Federal de un grupo de diputados. Y esto lo va a tener que analizar la Justicia porque es muy grave. Después dirá el gobierno que es judicializar la política. No, señores, los delitos los tiene que tratar el Poder Judicial. Y estos son delitos. Y delitos entre la vida y la muerte. Podemos estar hablando inclusive de delitos de lesa humanidad por la cantidad de muertos que ha implicado una mala administración de la política de compra. Entonces, estamos hablando de algo muy grave. Y vuelvo a decirlo, esto, aunque el gobierno diga que no tiene que judicializarse, sí, hay que judicializarlo porque estamos hablando del campo del delito. A ver, le muevo un poco la cadena, como decimos cordobeses. Lo pincho como para buscar una respuesta. Pensemos bien por parte del gobierno. ¿Pudo haber algo excesivo en Pfizer? ¿Algún mal gesto? ¿Alguna mal intención? Bueno, lo dijo el presidente, lo dijo. Me pidieron cosas que eran incumplibles. Pero se pidieron acá en Argentina, pero en todo el mundo cerró acuerdos Pfizer, digamos. ¿Qué pudo haber planteado Pfizer para que el único país que no cierre algo sea Argentina? Pero, ¿qué es lo que lo violentó? ¿Qué es lo que casi... Acabo de escuchar a este señor, como se llamaba, que era ministro, Ginés, diciendo que hicieron cosas hasta casi indignas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ante la vida y la muerte? ¿Qué exigencia tuvieron? Ya escuchamos decir que nos pidieron recursos naturales, como a Perú, Brasil. Y hoy fue desmentido por la propia... Perdón, y hoy fue desmentido por la propia ministra de Salud, ¿no? Bueno, la propia ministra de Salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya esto tiene que estar en manos de la justicia. Es muy grave y, por lo tanto, es la justicia argentina la que va a tener que pedirse sobre realmente qué pasó. Porque, insisto, estamos hablando de decenas de miles de argentinos que han muerto y otros que se están muriendo todos los días. Entonces, esto no tiene nada que ver con politizar las vacunas, judicializar la política. No, no. Esto es gravísimo. Y, por lo tanto, insisto, esto tiene que estar en manos de la justicia. Va a estar, ya está, a partir de hoy formalmente. Y será la justicia la que tendrá que pedirse. Bueno, lo cierro a ver por sus conocimientos. ¿Cómo estamos en materia de relaciones internacionales? ¿Nos peleamos con Israel? Sí, sí, hoy fue... Defendemos, menospreciamos un informe de Bachelet con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Nos ponemos al lado de Venezuela. Estamos negociando el lugar con los principales laboratorios. Estamos negociando a ver si podemos traer alguna vacuna de Cuba. ¿Dónde está la Argentina? Bueno, con el Fondo Internacional pidiendo más plazos. Pero esto es ridículo. Primero, ¿cómo podemos estar alineados protegiendo a una dictadura después de la experiencia que vivimos en la Argentina del 76 al 83 a un dictador como es el régimen de Maduro? Estar hoy planteando que ya no hay violación a derechos humanos, no es necesario cuestionarle la violación de derechos humanos. Es una vergüenza. Venezuela, además, fue tierra de asilo. Muchos compañeros míos, yo estuve cantestino en esos años y perseguido. Muchos eligieron el exilio y muchos, miles, pudieron ser acogidos por Venezuela. Tenemos una deuda de agradecimiento con esa nación que en ese momento era democrática y nos asiló con generosidad. La estamos devolviendo como país porque estamos recibiendo a muchos miles de venezolanos y bienvenido sea. Es una tragedia lo que están viviendo. Es muy bueno que los argentinos tengamos esa generosidad. Ahora que el gobierno esté alineándose con el régimen dictatorial de Maduro es una vergüenza. Lo mismo ocurre... ¿Y lo deja más? Eso también le quería preguntar. ¿Y lo deja más? Bueno, la Argentina en los últimos 70 años de existencia del Estado de Israel, y un poco más, 73, 74 años, ha recurrido muchas veces en votos en Naciones Unidas a la abstención, a no definir un voto positivo o negativo. Esto para mantener un equilibrio, uno puede cuestionar si eso está bien o está mal. Pero era la solución tradicional a la que recurría muchas veces Argentina. ¿Por qué esta vez recurrir a la condena a Israel? Y por lo tanto el alineamiento con una fuerza que la Argentina reconoce como una fuerza terrorista. Además con el antecedente de los dos atentados tan graves que tenemos en la Argentina de terrorismo internacional. Entonces, esto no se explica. No se explica que le hayamos dicho no a Pfizer y estemos negociando una vacuna con Cuba que todavía no está ni autorizada, no terminó su fase 3. Ojalá sea buena. Pues si es buena la vacuna cubana, pero bienvenida sea. Pero ¿podemos estar negociando eso cuando rechazamos 14 millones de unidades de Pfizer y dijimos expresamente al fondo COVAX que no queríamos la vacuna Pfizer? Insisto, esto tiene que ser explicado ante la justicia. Elar, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable por estar en Córdoba y en Posta. Gracias y por supuesto es un gusto y a disposición de ustedes. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.